¡Suscríbete al canal! ¿No? No, no te lo piensas, disparas, Gordon. No has aprendido de nada ayer. Debería tal vez llamar al otro que te apuñaló, ¿no? Para darte un recordatorio. ¿Qué cojones le pasa, Conway? Hay que disparar. Ayer, Gordon... ¿Te lo ha contado? ¿Gordon te lo ha contado? No, Gordon, cuéntaselo. Me apuñalaron. Estábamos en una persecución y le hicimos un pito a unos sujetos y cuando estábamos en la montaña se bajaron del coche y uno vino directo hacia mí y me metió una apuñalada en la espalda. Joder. Y Conway le pegó cinco tiros en el pecho. Me quedé a gusto. Un cargador enterito. ¿Le ha pasado algo últimamente, Conway? Yo qué sé, algún tipo de shock o alguna mierda de estas que le haya afectado de más. Es que la gente evoluciona. ¿Dónde está Gustavo? No tengo que rendirles cuentas a nadie. Yo no te estoy pidiendo que me rindas cuentas, Conway. Simplemente... Pero me preguntas mucho. Ayer casi te matan. Ayer casi me matan, pero estabas tú ahí para impedirlo, Conway. Y si no llego a estar ahí, ¿qué pasa? ¿Tú de verdad crees que uno de tus cadetes habría disparado como yo disparé ayer? No sé si como tú, pero seguro que algo hubiera hecho para intentar salvarme. Sí, hacerles una paja, ¿no? Pues no reaccionaron, Gordon. Y mira que estaban justo delante. Gordon. ¿Por qué te ha pasado algo? Algo te ha pasado. Algo te ronda por esa cabeza. No me ronda absolutamente nada. Sí, sí te ronda, sí. Gustavo. Wait. ¿Qué? ¿Dónde andas? Estoy con Gordon. Ah, eh... Me ha llamado Igor. Ajá. Sí. Por lo visto tiene nueva... Nueva información. Un nuevo cárter. Qué bien. Y por lo visto se ve que van a hacer un trato próximamente y me ha dicho que si nos podemos reunir para hablar un poquito de cómo podemos hacer eso. Ahora iré. Estoy en David's, ¿vale? Solo quiero que me digas qué es lo que coño te ha hecho ser así. ¿Por qué no crees en nada? Porque ya no queda nada, Gordon. No te cierres, Conway. Siempre hay una solución para todo menos para la muerte. Recuérdalo. Te dije que eras buena persona y lo sigo viendo, Conway. ¿Cómo pretendes que me ponga a hablar de la muerte cuando no puedo ni mirarme al espejo? Porque cada vez que me miro al espejo, lo que veo es muerte. ¿Por qué ves esa muerte? Ese es el tema. Algún día te lo contaré. Largo y tendido. Vamos a David, que ahí está Gustavo. Muy buenas. ¿Estás bien, Gordon? Te noto... Sí, sí, estoy bien, estoy bien. Vale, vale, vale. Hemos tenido una charla. Te noto más animado, Conway. Es como si hablar con Gordon te haya venido bien, ¿no? Bueno. Sí, antes estabas... Bueno, esta mañana estabas un poquito más negativo. A veces me pasa. Sí, ahora patrulla. No, sí. Sí, nos vamos a ocupar ahora de una cosita. Con cuidado, chicos. Igual deberías cambiarte de ropa. Bueno, da igual. A ver, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué puta organización me quieren dar ahora? Pues algo de Panamá. Creo que me han adelantado. ¿De Panamá? Sí, algo así. Igual me equivoco yo, ¿eh? Pero es muy urgente, una nueva organización, que nos va a encantar pillarlos. Y he dicho, bueno, pues hablemos. Qué rápido va esto, ¿no? Ayer nos dan una y hoy nos dan otra. ¿Pero qué pasa? ¿Que tienen tratos con todo el puto planeta ahora? Pues no lo sé. Pero bueno, todo lo que nos den, bueno, es. Y aquí con la puta máscara, echando gasolina. Sí, parece que vamos a robar un banco, pero bueno. Eh, no pasa nada. ¿Cómo pretende que aparque yo aquí, coño? Aparcadla ahí. ¿Dónde? ¿Dónde, coño? Al lado del otro coche. Al lado del SQH. Bueno. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo es tiar? Me han comentado que tenéis información. Tengo que felicitarle por el trabajo tan exquisito que hice oír. Sinceramente. Se ha estado comiendo hoy al mexicano. Ah, sí. Tener tapia. Riquísimo. Te has comido al puto mexicano. Sí, claro. Un poco picante. Un poco picante. Y que está picante. Un poquitio. Es un asquiloso. Vamos. Que le iban los tacos, ¿no? Eso parrías, eh. Eso parrías. Estás cagando fuerte. Eh, bueno. Poquitio. Poquitio. A ver, cuéntame. Vale. Eh, tenemos un contacto sobre un cartel de esta vez de Colombia. A ver, o es Colombia o es Panamá. Coño, no hay más. Sí, la verdad. A mí me suben los cojones donde sea. Vale, a ver, al grano. El caso es que es un cartel. ¿De acuerdo? Que es de Colombia que pasó por Panamá. ¿Quién más te da? Es un puto cartel. ¿Vale? Y quiere hacer negocios con nosotros. Por lo que le he dicho. Ese, eh, esa droga que está triunfando tanto en otros países, pues quiere ofrecérnosla también. ¿De acuerdo? que tomen confianza con nosotros y cuando usted diga actuar, pero no de primeras porque si no va a cantear mucho. Que nos pase un poco de su mercancía, que piense que está todo controlado y en la segunda o tercera operación, cuando nosotros ganar su confianza, pues ya ustedes intervenían. Cocaína. El líder se hace llamar PNI. Es muy, muy peligroso. PNI. Si él no cae, es muy, muy difícil que caiga la organización. Luego, su segundo al mando es S-L-N-S, pleuela. ¿Cuántas acrónimas? ¿Qué cojones es esto? ¿Qué es el puto alfabeto o qué? Sí, son todos putas letras. El que controla todo el todo el armamento de su organización. Es un tar G-L. Vale, apunta. Y el último, el más peligroso de todos. Bueno, es una letra. H. Ah, H. Como el de Atlet mételo sobre el cielo. ¿Hay algún tipo de modus operandi? ¿Algo que se sepa? El jefe prácticamente nunca está y si está, viene aquí de tu lista. Siempre va a tener que venir cuando un alcalde nuevo entra en esta ciudad. Dentro de poco hablan elecciones y ese será el momento donde va a venir. Vienen con mucho cargamento de cocaína. Como te vea investigando, te calza. Creo que con este último trato de este gran cártel debería nuestra deuda quedar zanjada. Nos tenemos que adelantar y dar en el momento clave. Pero eso ¿cuándo cojones va a ser? ¿Ya se sabe cuántas son las putas elecciones? Dos o tres días tendremos un nuevo alcalde. Dos o tres días, vale. Además es de mucha confianza nuestra. Sí. Entonces la semana que viene puede ser que venga ya el PNI este. Sí. Intentarán interferir en las elecciones también, intentará poner al que más les apetezca a ellos. son así. Creo que pueden tener relación con el futuro alcalde. Bueno, esa es la información que tenemos. Esa droga va a ser descalgada en varios lotes, ¿vale? No va a ser, no va a venir un cajón lleno. Va a ser muy difícil saber cuál es la buena, cuál es la mala porque no viene solo, viene con otros los cargamentos que son de verdad. Pues todo anotado. Perfecto. nada, nosotros esto evidentemente al ser algo bueno, más grande creo que lo tendremos que escalar. Que a mí me digas que es el día donde va a aparecer el puto alcalde aquí no me sirve. Necesito saber cuándo va a ser. Exactamente. Sí, Fetsi. Vale. Si yo no sé eso será un puto fracaso, no se puede hacer nada. Claro, claro, claro. Lo entiendo, lo entiendo. Hay que limpiar a toda la escoria que hay. Muchas veces uno encuentra escorria donde menos lo esperan. ¿Me estás refiriendo a mí? No, para nada. Muchas veces piensas que compras algo bueno y luego sale malo. O sitios donde pensabas que estaba limpio está sucio. Me referiría a hostia, señor cowboy. Ya me lo imaginaba. Tener cuidado, vale. Que me han dicho que el tiempo se va a poner feo. Feo. Conway, Conway. ¿Qué pasa? Nada, nada, nada. Nada, nada. Nada, nada. Ahora te lo cuento. Vale. Anda que tú también, hijo. Hay que verte, ¿eh? Pero me cago en la puta hostia. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!